Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos haciendo 10 curiosidades acerca de descendientes, amigos. Sí, como le dijo mi hermano Fritura. Un mito. Pues bueno, vamos a comenzar. Me pueden llamar como ustedes quieran, amigos. Número 1. La película fue estrenada el 31 de julio de 2015. La película es una película de Disney Channel. Pues el director, que es Kenny Ortega, pues él decidió que sería mucho mejor con las canciones y que a la gente le gustaría más. Y además que muchas películas de Disney son con canciones, así que por eso. ¿Y? Como zombies. Sí, también las de las princesas y todas esas. Zombies salientes que descendientes. Después. De la 1, creo. Y fue, las canciones las hizo David Larvin, o sea, la letra y la música y eso. Ahora número 3. Michael Jackson y Kenny Ortega ya se conocían y ya habían trabajado juntos. Yo creo que todos conocen a él. Y, pues en su honor, él hizo el... Esta, la canción del inicio de descendientes. Hizo pasos de la canción Treyya que podemos observar de él. Hay muchos pasos que él hizo en esta canción. Y, pues si no saben cuál es, la pueden buscar. Ahí está el inicio. Cuatro. Colores de ahora, don amigos. Los colores de ahora. Los colores de ahora. El color de ahora es el azul y el amarillo. El dorado. Que pueden, como pueden observar, ese es el que tiene la bestia en la bella. En bella y la bestia. En su traje. El número 5. Puedo leer esto. Sí. El símbolo de mal, amigos, como pueden observar, tiene un corazón formado por dos dragones que son ella y su madre, amigos. Como pueden observar aquí hay una fotografía. La corona de Ibe, pues es, tiene un símbolo de una corona porque su madre es la reina malvada. Como pueden observar ahí está la corona. Los dos huesos de Carlos, amigos, tiene un símbolo, tiene un símbolo con dos huesos de perros cruzados con colores de su madre, amigos. Que podemos observar que es por los dálmatas. La cobra, amigos, tiene un símbolo de cobra. Pues es por el bastón que tiene Jafar en la película. Sí. En la película o en la caricatura. En la caricatura película. Seis. Las pelucas, amigos. Amigos, yo me había confundido pelu... películas. Pues Sofía Carson y Dove Cameron, que son las que hacen a Ibe y Amal, pues ellas usaron pelucas. Mientras que Cameron Boyz, que es Carlos, se pintó el pelo, amigos. Es el único que no. Sí, los demás usaron peluca. ¿Cómo Jake? Número 7. Los monitores. A ver, es el del cuadro. Los monitores, amigos. Los monitores que podemos observar, pues, en esta parte de la película. Pues se pueden alcanzar a ver algunas de las cosas que salen en la película. Como el prediente que sale en la sirenita. La rosa que sale en la bella y la bestia. La zapatilla de Cenicienta. Esa cosa de Aladín. Y esto que no sabemos qué es, amigos. Es como una huelita. Sí, díganos en los comentarios qué es. Ah, y esta cosa que es la rueca de Maléfica, con la que la bella durmiente se pinchó el dedo. Sí. El 101, amigos. Pues en la competencia, en el campeonato que tenían en Auradon, Carlos tenía el número 101. Ya que, pues, es por 101 Dalmatos Unidos. En donde sale Cruella y Cruella sumada. Sí. Número 9. Maléfica de Ragón. Al final de Descendientes, Maléfica se convierte en dragón. En la bella durmiente, Maléfica, también casi en el final, se convierte en dragón. Así que es como que hicieron cosas parecidas en las películas. Y número 10. La serie que salió es la serie de Descendientes, Weekend War. Y pues es como una caricatura. La pueden ver. Es una serie. Sí. Una serie de caricaturas. Amigas. Amigas, les iba a decir de que, de que yo creo que arruinaron, arruinaron Descendientes. Porque es que, en, en, supuestamente, en Descendientes, Odre, esta es una curiosidad también. En Descendientes, supuestamente, Odre se enoja con Mal. Y si se dan cuenta, en Maléfica, ella salva, ella la, ella es la que salva a la bella durmiente. Eso lo iba a decir en mi video, curiosidades de Descendientes 2. Pero bueno, ya les dimos un adelanto. Sí. Porque vamos a hacer la curiosidad de Descendientes 2. Pero igual lo puedes poner porque algunos no van a ver este video. Pero pues amigos, hasta aquí el video de hoy. Y ahora ya saben de que se arruinó Descendientes. Y pues, Descendientes será una de mis películas favoritas. Espero que este video les guste mucho y que sepan más acerca de Descendientes. Bye. Chau.